Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a una opinión de la editorial. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la basura. El tema de la basura es un tema bastante añejo que tiene ya muchísimos años. A partir del año 2000 el Valle de San Quintín empezó a crecer de manera exponencial, ha ido creciendo a pasos agigantados en cuanto a la demografía, es decir, a la cantidad de gente que se va asentando, se van creando nuevas colonias y estas nuevas colonias pues requieren de nuevos servicios como electricidad, agua potable, por supuesto la recolección de basura. Ahora con la creación del nuevo municipio, este problema pues persiste ya que la recolección de basura, por un lado, es todavía deficiente. Los camiones recolectores, a pesar de que el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín ha implementado nuevos camiones recolectores de basura, estos camiones siguen siendo insuficientes ya que hay personas de diversas colonias que nos avisan, que se quejan con nosotros para que expongamos este tema ante las autoridades o lo hagamos público. Estas personas se quejan de que los camiones no pasan a sus colonias en las fechas indicadas o los horarios indicados. Entonces, al haber una acumulación obviamente se deriva muchos problemas. Esta basura acumulada en los botes de basura, pues bueno, es aprovechada por los caninos que andan de forma callejera, deambulando por las calles, quienes van y tiran los botes de basura, hacen un tiradero, riegan la basura, es decir, se derivan varias problemáticas de esta deficiente recolección de la basura. Aparte, ya de manera más profunda, toda esta basura que se recolecta en el municipio de San Quintín, pues todavía no se cuenta con los rellenos sanitarios como debiera de ser o como marca la ley. Estos rellenos sanitarios son unos espacios diseñados, construidos especialmente para pues colocar los desechos de manera eficiente y de tal manera que no contamine y no afecte la salud de las personas. Hasta el momento en San Quintín, el único que tenemos son los llamados basureros municipales. No sabemos si así se les puede llamar. Son unos lugares donde se va a verter los desperdicios, la basura y la forma de deshacerse de ellos, pues es la quema. Esta quema lamentablemente se hace de manera recurrente, frecuente y al quemar sobre todo residuos plásticos, pues se eleva una columna de humo negro, de humo que puede ser tóxico para la salud de todos los que habitamos en el municipio de San Quintín. Por tal motivo, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto, si es que ya tienen algunos planes en este aspecto de los rellenos sanitarios, de la recolección de basura. Sabemos que somos un municipio nuevo que apenas están organizando, sin embargo, consideramos que el aspecto de la recolección y el depósito y el manejo de residuos, pues debe ser un tema prioritario para el Consejo Municipal Fundacional y para las autoridades que próximamente sean elegidas en el próximo año 2024. Así que este tema de la basura, pues es un tema bastante profundo de análisis que requiere de especialistas que opinen, que su opinión sobre todo sea tomada en cuenta al momento de organizar esta planificación de la recolección, del manejo de los residuos y el depósito de los mismos. Así que, amigos y amigas, pues esta es la opinión de la editorial de San Quintín TV. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en una próxima opinión.